Esta noche nos encontramos con Soldado Infernal Al parecer vemos que entras a la jaula de Arena Roberto Paz Y que más que esta noche conquistas la máscara de Hijo de Mr. Androide Claro, es una experiencia muy bonita para mi Venir desde Tijuana y llevarme esta máscara No fue fácil, es un rival muy difícil Que me dio pelada hasta el último, pero lo pudimos lograr Y nada, arriba Tijuana Y si no creen, miren el mapa ¿Dónde te veremos próximamente en las próximas fechas? En los próximos eventos, a finales de este año O al que se acerca Bueno, en estas fechas no sé cuándo vuelve a estar por acá En Tijuana tenemos octubre, gracias a Dios Varias fechas, 18, 12, 15, 13 Bueno, la verdad que me he agradecido por tener trabajo Y espero volver a regresar pronto por acá ¿A quién le dedicas esta máscara que has conquistado esta noche? A mis papás que desde el principio me han apoyado en esto Que he tenido su apoyo, consejos de mi papá La bendición de mi mamá Y a toda mi familia ¿Qué más el apoyo del Soldado Infernal? Por parte del público de esta noche Y felicidades por esta lucha Y bienvenido una vez más a Guajara, Jalisco Muchas gracias y gracias al público Que nos apoyó en toda la lucha Y bueno, espero verlos pronto por acá Gracias Gracias a ti ¡Gracias!